Más bendición, más Más, 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 más Dele, dele aplauso al Señor, dele, dele libertad Dele libertad, dele libertad, dele libertad, dele libertad, dele libertad Más, 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 más Oh, sí pues Más Poder de Dios Poder de Dios que viene de lo alto Recibe Recibe Aumenta tu voz Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes, habla con Él Habla con Él, hermano y hermana Más, hermano y hermana Más de la libertad Dele a la libertad en esta hora Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios De la libertad al Espíritu Santo en esta noche Oh, poder de Dios Más, 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 más Más en esta hora Si puedes Más, 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 más Oh, poder de Dios Oh, Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero qué felicidad Que el Evangelio es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios Pero qué felicidad Pero qué felicidad Sí, 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 es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios A ver todo Cada día Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar ¡Recibe tu sanidad, hermano! Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar ¡Eso, Dios, 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 Dios El Espíritu de Dios ¡Gloria! ¡Gloria! Ven a mí, 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 ven a mí ¡Más en esta hora! ¡Más, más, más, más! Y eso es el Espíritu Santo 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 Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Más, más, más Más, más en esta hora Poder de Dios, poder de Dios 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 Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en esta noche, hay poder en esta noche ¡Recibe, recibe, 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 recibe! ¡Más, más, más de libertad! ¡Libertad! 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 ¡De la libertad! 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 ¡ El poder medio, el poder medio, el poder medio El poder medio, el poder medio, el poder medio El poder medio, el poder medio, el poder medio El poder medio, el poder medio, el poder medio Salve esta noche, salve esta noche, salve esta noche Ay, Dios me quiere levantar espiritualmente Dios te quiere levantar tu tupidez, salve Dios te quiere levantar tu tupidez, salve Oh, vamos Oh, hermano, lo que nos ha pasado en estos días Dios me lo reciba, yo voy a hacer las mismas cosas Yo las voy a hacer, yo lo intento en el mundo Oh, reciba, reciba, reciba Recibe, 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 recibe Más, 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 más poder de Dios Oh, sí, pues, sí, pues Oh, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Oh, veo espiritualmente Oh, poder de Dios, sí, pues, sí, pues, sí, pues Aquí está el Espíritu Santo Oh, sí, pues, Espíritu Santo Pastores Pastores Pastores, sigamos adelante Bendito Dios, sí, pues, viene más, viene más Oh, poder de Dios en esta hora Poder de Dios Cuán glorioso es tu nombre toda la tierra Has puesto tu gloria sobre el cielo Recibe Recibe Obras de tus dedos La luz 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 La luz